Bravo, bravo. Gracias. Bueno, mientras ellas trabajan, yo me como el pastel. Así es que adelante muchachos, por favor. ¿Pastel o música? No, no, continúen con su música. Claro que sí, vámonos con esto que se llama La Culebrita, compadre. ¿Qué tenemos por ahí? No, no, continúen con su música. No, continúen con su música. ¡No, continúen con su música! Con la chica que le gusta el tango Somos desafío que te está meneando Dale para rap, dale para tango Abre ya la pista porque voy a bailar Abre ya la pista porque voy a gozar Dale mamacita que yo estoy cumbiando Porque quiero eso que tú quieres tanto Cuando te la gente que le gusta bailar Que le gusta brincar Que le gusta gritar Que le gusta mirar Si te pica es mi culebrita 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 Arturo Ortiz Puro Hacapru Bueno ahí están los integrantes de la agrupación Si si claro que si Y veo que todos son de diferentes áreas Del estado de la ciudad Del país de México Este Como se juntaron Donde se unieron Como dijeron Pues vamos a unirnos y hacer un grupo Bueno mira cuando éramos chiquitos No, no ha pasado mucho tiempo Ahorita porque esta en la tarima Si pero viéndolo bien mira Ok Bueno Nos reuníamos este por ahí Como amigos Y bueno se dio la 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 idea de formar una agrupación Ya que por ahí algunos de los muchachos Dicen eh yo se tocaré esto Que yo se tocar un poquito aquello Y se comenzó ahí la idea de que Vamos formando un grupo Para ver que pasa por ahí Para amenizar fiestas Quinceañeras Bautizos Velorios Todo eso que se celebra No